Un conato de incendios se presentó sobre las 11 de la mañana del sábado en ese apartamento ubicado en el barrio Tomás Pérez de Quibdó. Uno de los niños míos estaba en la sala, en la cocina y salió un humo porque siempre hay unos espacios de la parte de abajo hacia arriba que se ve para que entre como luz hacia el apartamento de arriba y salió humo desde ahí. Entonces ahí fue que corrí rápido a preguntar, llamé al joven que está ahí, lo llamé y le pregunté qué había pasado y él me dijo no, que se prendió algo, se prendió algo. Y ahí ya inmediatamente salí yo a correr a mirar a ver qué había pasado y bajé y lo llamé, le saqué a las niñas, salieron ahí mismo a mirar a ver si había energía y no para bajar el contador. Ya el corto ocasionó, inmediatamente se fue la energía. La rápida acción evitó que la situación pasara a mayores. Cuando vimos el humo, la vecina del segundo piso hizo bulla y yo salía atrás de la vecina cuando el hermano de las niñas las traía, ya habían inhalado humo y ahí yo las pasé al frente donde la vecina porque la gente acá es muy unido. ¿Cuántas niñas habían ahí en el apartamento? Habían tres, uno de 15 y una de 6 y otra de 2 añitos. ¿Y la mamá no se encontraba? La mamá le tocó viajar para Medellín porque la mamá la está bien muy grave en Medellín. ¿Y entonces prácticamente ellos estaban bajo la tutela de quién? De una tía, de la tía. Y la tía en el momento había salido a comprar unas cosas. Organismos de socorro, bomberos y de policía también se hicieron presentes en la emergencia. Bueno, vamos verlo. Chau. Gracias por ver el video.